Hola a todos, bienvenido a mi canal, Mani dice, si es la primera vez que lo visitas, por favor suscríbete y comparte este video a familiares y amigos. En el día de hoy, o en la tarde de hoy, estamos paseando por este parque donde estamos viendo los cerezos en plena floración. Estos cerezos florecen en la primera semana de mayo, en la primavera y es un espectáculo que es muy bonito y especialmente el día de hoy donde tenemos un cielo azul y soleado. Espero que disfrutes este video. Bueno y aquí estamos entrando a este paseo de las cerezas en flores, aquí en Hyde Park, donde podemos ver y apreciar los cerezos en flor. En el mes de mayo, es un día soleado y azul. ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! ¡Así aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!